Vamos con lo que ha ocurrido en las últimas horas, el día de ayer por la tarde aquí en Jojutla, el presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamante, entregó su informe de gobierno, primero informe de gobierno, ante los representantes del Cabildo, los integrantes del Cabildo. La sesión se realizó en el C4, ante la presencia de todos los directores, por lo que se aprovechó para realizar un brindis y despedir ya el año. El alcalde destacó que en este primer año, Jojutla pasó del lugar sexto al décimo segundo en materia de inseguridad o de seguridad. Refirió que el próximo lunes 20 de enero a las seis de la tarde, dará un informe a la ciudadanía y a partir de entonces, la gente podrá consultar el informe en las páginas oficiales del Ayuntamiento de Jojutla. Se entregó la Comisión Estatal de Seguridad Pública hace unos días, pues bueno, creo que es muy importante. En diciembre del 2018, enero del 2019, Jojutla era el sexto municipio con más violencia e inseguridad en el estado. Hoy pasamos a ser el lugar número 12. Sin duda, como lo acabo de mencionar, en estos momentos puede estar pasando un crimen, un delito. O en las próximas horas, o en los próximos días. O sea, es algo que no podemos decir que está erradicado porque no es así. Se tiene que trabajar muchísimo todavía en esta área. Se tiene que seguir generando, pero sin duda, lo que se ha hecho por parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en coordinación con los elementos policíacos municipales, con los programas de prevención que hemos realizado en las diferentes áreas del ayuntamiento, con programas que tienen que ver con la propia situación de vulnerabilidad en la que estamos viviendo, porque incluso programas en donde le llevamos, generamos pues esa confianza del gobierno con la ciudadanía, ha permitido pues que estos números se estén dando. El gobierno del Cabildo, en donde le entregué, como los cabezas de la propia ley, el informe ejecutivo a los regidores y a la síndica municipal. Tomamos la determinación aquí de hacerlo público ya con todos los ciudadanos. El día lunes 20 de enero va a ser un evento austero, va a ser un evento que se va a generar en la esplanada municipal del Salzócalo. Y están invitados todos los ciudadanos a las 18 horas en la esplanada municipal.